Con una sonrisa, saludando y visiblemente emocionada, Drew Barrymore asistió esta noche a la fiesta de lanzamiento en México de su marca de maquillaje Flower. Drew Barrymore agencia reforma a la actriz y productora dijo estar contenta que el país, el cual aprecia, sea uno de los primeros a donde lleguen sus productos, los cuales comenzó hace siete años. Estoy feliz de compartir la marca con estas hermosas mujeres, y estaba muy emocionada de poder estar alrededor de ellas. La belleza es para todos, dijo su llegada. En una breve charla con medios, la protagonista de Santa Clarita Dayat dijo que el tema de los migrantes en Estados Unidos, y los mensajes de odio del presidente Donald Trump son temas muy complicados. Estoy a favor de los corazones abiertos, de abrir las fronteras, de vidas abiertas. Es complicado ser estadounidense en este momento, especialmente al venir a México, pero he sido una viajera por este país toda mi vida. Soy la vecina, una mujer que conoce muy bien el territorio, y estoy muy orgullosa de lanzar esta marca en un lugar que es importante para mí. En lugar de en uno que no conozco, expresó, la californiana aseguró que se trata de una línea de maquillaje con las mejores fórmulas, pero que se vende de manera masiva y a precios accesibles. Las mujeres somos emocionales y respondemos a algo que es optimista y divertido. Para mí, el empoderamiento femenino, de la manera que se sienten, será más poderoso por cómo se ven, más allá del maquillaje. Crear algo que haga sentir mejor a la mujer, esa también es la misión de Flower, en esta nota.